Hoy soy Tiel Montes Estamos creando un canal hecho por la gente Y para celebrarlo hacemos una super fiesta La fiesta del año Este viernes 5 de noviembre desde las 4 de la tarde Ven al parque de la exposición Y goza con los artistas que más te gustan Con lo que la gente recibe Tony Rosado, los hermanos Yalpén, Tareto, Alfa Pecha, Tilper Aquilar, Sonia Morales y muchos más Este 5 de noviembre desde las 4 de la tarde En el parque de la exposición Celebremos juntos el lanzamiento de un canal Ero con la gente Celebremos la fiesta del año Noche a la tierra Entradas a la venta en el ticket de Guadimétro